¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se lo hizo! ¡Vamos! 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 ¡Aire! ¡Solo! ¡Solo! ¡Aire! ¡Gracias! 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 ¡José, que la caruda de Concejo! ¡Que me para vea que gira la plata de este mes digital! Le queda con el superquierdo al Barca del Salud, que nos va al futuro. Le queda con la pierna, la pierna de mi local y el camino de Vicentro. Le va a caer el incendio, realmente insolida. Y en el proyecto de la cruz, la queda al Listo. Y ahora, el dejo, 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 el dejo. Y ahora, el dejo, el dejo, el dejo. Y ahora, el dejo, el dejo, el dejo, el dejo. Y ahora, el dejo, el dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra vez Cali! ¡Eso está como vos meterás, hombre! El partido gana el Masparoma 2 a 1, pero cuidado, está muy abierto. Está muy interesante, con muchas situaciones claras de gol, que se nos divierte. Nos hacemos llama, queremos gritar más. Veamos si se reincorpora esta vez Cali. Se reincorpora Cali ahí. Es el hombre golpeado y impartido el día de hoy. Ahora ponemos la segunda tienda, pero de... ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! Hay un amigo fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Llegó solo, solo. 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 Llegó solo, solo.